Los probióticos están revolucionando la medicina y el estudio de los beneficios de estos microorganismos vivos van más allá del sistema digestivo, explica el gerente médico marketing de Chinoin, Jaime Cama. Sí, bueno, los probióticos han ganado un terreno con el paso del tiempo para distintas enfermedades, principalmente se piensa o los probióticos han sido diseñados para problemas gastrointestinales, pero con el paso del tiempo la comunidad médica se ha ido dando cuenta que la realidad es que lo que hacen los probióticos, que son estos organismos vivos que ingeridos en cantidades suficientes, dan un beneficio al huésped, es que los beneficios no solo son locales, sino que puede haber beneficios a distancia. En los últimos años, la investigación sobre la microbiota en el mundo ha crecido de manera acelerada, reuniendo evidencias de la importancia de estos microorganismos de nuestro cuerpo en el proceso de salud y enfermedad, y se ha demostrado el efecto benéfico de los probióticos en la salud humana. Se estima que nuestro cuerpo alberga al menos a 100 trillones de células microbianas y un cuatrillón de virus. Estos microorganismos vivos colonizan todas las superficies del cuerpo y la mayoría reside en el tracto intestinal, aunque también se encuentran comunidades microbianas en piel, boca, vía respiratoria o sistema genitourinario, entre otros sitios. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.